Música Hoy en resumido en corto les traigo la historia de Proyecto X Todo empieza con Costa, uno de nuestros protagonistas El ahí nos dice que ese día se llevaría a cabo el Proyecto X Una fiesta de cumpleaños para su mejor amigo Tomás Ahí Costa como Pedro en su casa entró a la casa de Tomás Donde conocemos a su madre la señora Cobb La señora Cobb le preguntó a Costa el porqué estaba grabando Por lo que Costa le dijo que era para documentar el cumpleaños de su hijo De ahí Costa se fue a la habitación de Tomás para sacarlo de la regadera Y ahí mismo conocemos a Dax Quien estaría filmando todo esto De ahí el señor Cobb le dijo a Tomás que no hiciera ninguna fiesta en su casa Ya que él y su mujer se irían ese día para celebrar su aniversario Y de igual manera claramente el señor Cobb le advirtió a Tomás que no debía tocar por nada del mundo su auto Y minutos después vemos como Tomás sopraba la velita de su cumpleaños Ahí los padres de Tomás como regalo le dieron la minivan Por su parte este Costa estaba re flipando Ya que los padres de su amigo ya se habían ido de la casa Y ahora si podrían hacer su desmadre Ahí ambos amigos se fueron a la escuela donde los estaba esperando su otro mejor amigo JB E igual vemos que en la escuela ellos no eran nada populares En dicha escuela este Costa estaba algo re cabreado Ya que todos iban de fiesta menos ellos Ahí Costa le dijo a JB y a Tomás que el en Queen será muy popular Tanto que hasta se la chupaban diario Pero bueno a todo esto Tomás no estaba muy convencido de prestar su casa para una fiesta Ya que según Tomás el pedo sería para él Pero ahí Costa de alguna manera lo convenció de prestar su casa Con la condición de que solo irían 50 personas como máximo Que buena onda Ahí Costa empezó a invitar a todo el mundo a la fiesta de Tomás Y cuando digo a todo el mundo es a todo el mundo Pero bueno en algún punto de tanta invitación conocemos a Kirby La mejor amiga de Tomás Donde vemos como ese Tomás la invitó a su fiesta esa noche Y minutos después Tomás de igual manera invitó a su fiesta a Alexis A la chica más popular y ardiente de la escuela Más tarde nuestro trío de amigos fueron al supermercado por algo de alcohol Y algunas provisiones para la fiesta Ellos ahí se encontraron con Miles Un jugador de béisbol que era muy popular Así que ahí nuestro trío de amigos sin pensarlo lo invitaron a la fiesta Pero este Miles les dijo que estaría ocupado esa noche Pero más despacio velocistas ya que le iría a la fiesta de Tomás Pero él no sabía que la fiesta era de ellos Así que les digo que los watchaba esa noche Que agradable sujeto Ahí nuestro trío de amigos se fueron a comprar algo de hierba a este barrio Pero antes de llegar Tomás les dijo a ambos que durante la fiesta su casa iba a estar cerrada Que solo podrían entrar ellos cuatro para tener intimidad Y segundos después ellos llegaron con el vendedor Quien era este hombre llamado T-Rick Un militar retirado Ahí T-Rick bien buena onda los dejó pasar a su casa Y mientras él les preparaba su pedido Costa le pasó a un homo que tenía a T-Rick a Dax por la ventana Ya que según sería la mascota de la fiesta Y minutos después los tres amigos se fueron de la casa Pero más despacio velocistas Ya que T-Rick por alguna razón se dio cuenta que se habían chingado su homo Ocasionando que fuese por ellos Pero todo esto fue en vano ya que nuestros tres amigos lograron escapar Ya en la casa de Tomás conocemos a estos dos chicos llamados Everett y Tyler Quienes serían los encargados de la seguridad de la casa de Tomás Y segundos después vemos como Costa fue de casa en casa para avisar que haría una pequeña reunión en la casa de Tomás Y más tarde vemos como Costa había rentado un inflable Y unos letreros para la piscina que decía que solo se permitían mujeres desnudas A eso se le llama estrategia Para este punto casi llegaba la hora de la fiesta Pero antes vemos como nuestros tres amigos dieron un brindis Ya que según Costa sería una fiesta super épica Y más tarde ya todos estaban listos para la fiesta Incluso este JB se había vestido elegante para la ocasión Pero vemos que Tomás estaba algo preocupado Ya que casi daban las 9 y media y aún nadie llegaba Pero en eso que creen todos empezaban a llegar Hasta Alexis había ido Y todo iba de lo más bien pero ahí Tomás como que no estaba muy relajado que digamos Y para colmo vemos como habían amarrado a su perro Milo a unos globos Tomás al ver esto se puso re loco y con la ayuda de Kirby lo bajó Segundos después llegó a la fiesta Miles con su equipo y algunas morras Pero había un pequeño problema ya que la gente ya estaba dentro de la casa de Tomás Tomás al ver esto los quiso sacar Pero al final decidió que no ya que Alexis como que le estaba tirando el can Y no quería quedar mal Pero que creen a todo esto había otro pequeño problema Uno de sus vecinos llamado Rob los fue a ver para que detuviera la fiesta Ya que no podía dormir Ahí Costa trató de hablar con él para llegar a un acuerdo Pero Rob le dijo que en él que la fiesta tenía que acabar si no llamaría a la policía Pero en eso moncos este Everett le dio una descarga de choques a Rob Causando que Rob le soltara un vergazo Esto lo aprovechó Costa y le dijo que no llamara a la policía Ya que si lo hacía lo acusaría por golpear a un menor Así que no quedándole otra opción a Rob él se fue del lugar Ahí Costa para estar seguro que todo estaría bien Le dijo a Everett que vigilar a Rob con que no llamara a la policía Y segundos después nuestros amigos se metieron a nadar Y recuerdan el cartel de que solo podían entrar mujeres desnudas Pues vemos que al final si funcionó Nada mal niño E igual vemos como este JB ya estaba ligando Y más tarde por alguna razón Thomas estaba con Alexis Ahí ambos estaban tomando tequila de una manera inusual Y todo estaba de lo más bien pero en eso le marcaron sus padres a Thomas Para preguntarle que si todo estaba en orden Por lo que Thomas le dijo que sí Para este punto en la fiesta ya había un buen de gente Desde enemigos de Costa hasta señores Pero todo esto no importa mucho que digamos Ahí nos vamos con Thomas y Kirby Ambos estaban solos en su habitación Ya que Kirby le daría su regalo de cumpleaños a Thomas Pero ahí Thomas aprovechó y le clavó unos besotes Pero en eso que creen La fiesta se apagó ya que venía la policía Todo esto lo sabían porque Everett escuchó como Rob les marcó Así que rápido Costa escondió a todos los invitados en la parte trasera de la casa Mientras que él, Thomas y JB hablaron con la policía Y que creen Costa al final de alguna manera logró deshacerse de ellos Así renudando la fiesta Y recuerdan el gnomo de T-Rig Pues dicho gnomo contenía éxtasis Esto lo sabemos ya que Miles lo batió Y al momento de batirlo Este se rompió tirando toda la éxtasis por los suelos Provocando que todos se lanzaran por una pastilla como Gordon Tobogán Mientras tanto Thomas estaba muy preocupado Ya que su casa estaba hecha un desmadre Pero no se preocupen ya que ahí fueron a verlo Costa y JB para darle ánimos Ahí Costa le ofreció una dosis de éxtasis para que Thomas se relajara Y Thomas queriendo no se tomó dicha pastilla Y minutos después vemos como a Thomas le cantaron las mañanitas Y más tarde vemos como Thomas estaba re feliz con Kirby Pero a quienes no la estaban pasando tan bien eran JB, Costa y Dax Ya que este enano los golpeó en los bajos De ahí nuestros tres amigos se fueron a recostar en el pasto Donde Thomas le dijo a Costa que le gustaba a Kirby Por lo que Costa le dijo que esa noche debería de ir por algo más grande Ya que Kirby siempre ha estado ahí De esa manera iniciando otra secuencia musical Y más tarde esta Alexis llevó a Thomas a su dormitorio Donde harían el metes acá Y parecía que Thomas lo había logrado Pero en eso entró Kirby Y Kirby al ver a Thomas con Alexis se fue del lugar Y Thomas todo angustiado fue detrás de Kirby Dejando sola a Alexis Pero esto no importó mucho que digamos Ya que al final Kirby mandó por un tubo a Thomas Y que creen para colmo cada segundo que pasaba La fiesta de Thomas se salía más de control Hasta el punto de llamar la atención de los medios Pero a Thomas le dejó de importar todo esto Ya que vemos como mandó al carajo a un helicóptero de las noticias Y segundos después saltó de la azotea de su casa Y de igual manera saltó JB Pero a él no le fue tan bien Esa es una historia de origen brutal Y se estarán preguntando por qué no hace nada la policía Pues ellos intentaron detener la fiesta Pero al ver que la gente les empezó a lanzar botellas Mejor decidieron dejar que terminara dicha Y recuerdan el auto del padre de Thomas Pues este nando lo metió a la piscina Y neta que para este punto todos estaban jodidos Pero la gota que derrumbó el vaso Fue la llegada de T-Rick Ya que él andaba todo cabreado en busca de su nomo Pero como sabemos su nomo había sido destruido Así que a T-Rick le empezó a prender fuego al vecindario De esa manera haciendo que terminara la fiesta de Thomas Y al final vemos como varias casas junto a la de Thomas Fueron incendiadas Pero bueno Thomas junto a Dax, JB, Costa, Everett y Tyler Se fueron al campo de su escuela Donde sabían que todos habían ido al demonio Pero hey, las risas no faltaron eh Ahí nuestro grupo de amigos se despidieron Y más tarde vemos como el señor Cobb estaba algo molesto con su hijo Pero siendo sinceros yo no lo veía tan molesto Y ya en la escuela vemos como Thomas llegó en la minivan chamuscada Él ahí se reunió con Thomas y JB Y vaya que los tres estaban en problemas Ya que tenían en su contra varios cargos Pero esto no importa mucho ya que en la escuela eran repopulares Y recuerdan que Kirby se había enojado con Thomas Pues al final ellos se reconciliaron Y al final solo nos enteramos que pasó con todos Este T-Rick fue rescatado con vida después de la explosión Thomas fue condenado por perturbar la paz Contribuir a la delincuencia de menores E incitar disturbios Costa fue absuelto gracias a su costoso abogado Los padres de JB convencieron a la corte Que él era mentalmente incapaz y no apto para enfrentar un juicio Y Dax terminó estando bajo investigación por la desaparición de sus padres Y con este plano de Costa dando una entrevista para la televisora Termina esta película Y hasta aquí el video de hoy Si te gustó no olvides dejar tu hermoso like Suscríbete que subo videos cada 4 días No olvides seguirme en todas mis redes sociales La información la puedes encontrar acá abajo en la descripción Deja acá abajo en los comentarios Que serio película te gustaría que resumiera Y eso es todo de mi parte amigo o amiga que me ve Nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Pum!